universalmente ya existe la adicción a netflix diagnostican el primer caso hola yo soy ma marco antonio velásquez una clínica de salud mental de la india trató recientemente el primer caso de adicción a netflix reportado en el mundo el hombre del cual se ha mantenido su nombre en el anonimato tiene 26 años y se dedicó por más de seis meses a ver más de siete horas al día contenidos de la famosa plataforma de streaming esto como un método para escapar del estrés que sentía por estar desempleado se estima que pudo haber visto alrededor de 1300 horas de contenido de netflix el hombre acostumbraba a encender su televisor a primera hora de la mañana y se esforzaba por apagarlo sin éxito sus hábitos extremos le causaron una tensión ocular grave fatiga y alteración de los patrones de sueño debido a su incapacidad por controlar su gusto por netflix el hombre se registró en la clínica del servicio para el uso sano de la tecnología en el instituto de bengaluru en el sur de la india según el doctor manoj kumar sharma profesor de psicología clínica quien lo atendió la adicción del hombre comenzó porque cada vez que su familia lo presionaba para ganarse la vida o cuando veía que sus amigos estaban bien veía los programas que se ofrecían continuamente era un método de escapismo podía olvidarse de sus problemas y obtenía un inmenso placer de ello el paciente recibe asesoramiento profesional y psicológico para superar su adicción debe realizar ejercicios de respiración profunda para combatir la raíz del estrés que hizo que buscara netflix como una forma de sobrellevarlo se cree que este es el primer caso reportado de adicción a netflix en india la clínica informó que los casos extremos como el de ese hombre son muy raros pero atienden a varios adictos a los juegos en línea que también usan la tecnología para escapar de sus vidas si bien la adicción a netflix no está reconocida en el manual de trastornos de salud mental aprobado por consejeros psiquiatras y psicólogos de todo el mundo ese servicio de transmisión puede convertirse en un entretenimiento adictivo el director ejecutivo de netflix ritt hastings anteriormente señaló que precisamente el comportamiento adictivo de algunas personas ha sido el éxito de la plataforma textualmente dijo sabes piénsalo cuando ves un programa de netflix y te vuelves adicto a él te quedas despierto hasta tarde en la noche realmente estamos compitiendo con el sueño después de esta información pregunto y tú te has vuelto adicto a algún contenido de netflix o de alguna otra plataforma nos gustaría conocer tu opinión escríbela en los comentarios no te olvides de darle like a este vídeo compártelo en tus redes sociales y suscríbete a universalmente eso me ayudaría mucho entérate de los datos más divertidos e interesantes sobre tus artistas favoritos en el canal que se llama curiosidades y más deseo que te guste y te suscribas mandamos saludos a nuestros amigos que comentaron el vídeo por este grave error en titanic tuvieron que pagar millones guillermo da costa ángel jonathan kevin cancino marisela delgado solís luis felipe tineo mucha de aneris betzania r josé carlos román tobar gonzález conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente no